Y le vamos a dedicar a este siguiente tema Que hicimos un popurrí sabrosón Que es muy jaroche y van a conocer varias rolitas de estas Al estilo de Irmaos, le dedicamos a popurrí sureste Dice así 1, 2, 3, 4 Ya venado Y eso es Irmaos Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu mini palta y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueves pa' allá y paga Casi, casi tus malos te pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti debes pasar Con tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Es cuando más lo meneas Menea, menea, pa' allá y paga 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 En Veracruz Mi señor Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu mini palta y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueve pa' allá y pa' acá Casi, casi tumba los que pasan a tu lado Y la gente voltea cuando a ti te vi pasar Con tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Es cuando más lo meneas Menea, menea pa' allá y pa' acá 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 Rico, 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 mami, ajá Ahí ¡Eso! Menea, menea pa' allá y pa' acá 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 Dale Coco Saludo para ti Careta El pañalito que me dice Me lo han arrebatado Un pretendiente que tuviste En el año antes pasado El pañalito que me dice Me lo han arrebatado Un pretendiente que tuviste En el año antes pasado Y me dijo A ti te han engañado Caramba Mira que se han burlado Me dijo Ese lindo pañuelo Caramba Yo se lo he regalado El pañalito que me dice Me lo han arrebatado Un pretendiente que tuviste En el año antes pasado El pañalito que me dice Me lo han arrebatado Un pretendiente que tuviste En el año antes pasado Y me dijo A ti te han engañado Caramba Mira que se han burlado Caramba Me dijo Ese lindo pañuelo Caramba Yo se lo he regalado Y te lo he regalado Para acá, para acá, para acá ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Conocés este ritmo? ¡Original! Mira que te ha engañado Mira que te ha engañado Mira que te ha engañado Ese lindo perruelo Yo se lo he regalado ¡Oye, Coco! ¡Tiquita, tiquita, tiquita, tiquita! ¡Jajajaja! ¡Ay, Coco! ¡Ay, Coco, no! ¡Eso! La que ha engañado Mira que te ha engañado Mira que te ha engañado Y ese lindo perruelo Yo se lo he regalado ¡Jajaja! Cuando yo me siento contento Y me salgo a la calle Yo me voy a buscar Busco a mi negra Chabela Me la llevo yo al parque Y después a bailar Porque solo ella me anima Con su linda sonrisa Es muy linda en verdad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mire como Mabel a Cadeo, Cés Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mire como mueve la calle y los pies Para todas las flotas gruesas Sí señor Mírala con mi negra Chabela compadre Mírala como se mueve tan suave Mírala con mi negra Chabela compadre Mírala como se mueve tan suave 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 Cuando yo me siento contento Y me salgo a la calle, yo me voy a buscar Busco a mi negra Chabela, me la llevo yo al parque y después a bailar Porque solo ella me anima, con su linda sonrisa, es muy linda en verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6, mire como mueve la cadera Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mire como mueve la cadera Pienso Baila con mi negra Chabela compadre, mire como se mueve tan suave Baila con mi negra Chabela compadre, mire como se mueve tan suave Baila con mi negra Chabela compadre, mire como se mueve tan suave Reinaldo Ramírez desde el puerto de Veracruz Saxenor Están novieve tan suave, c Food that you can die Miren como se mueve tan suave chabela, mire como se mueve tan suave Baila con mi negra Chabela compadre, mire como se mueve tan suave He contened two series he contened to her He contened unos 16, 15, 16, What about Hannes Espl皮 para lajuven, mire como se mueve tan suave Sonido, a god olla, la runa chabela赴a,ении como se mueve tan suave Código g형la or SolarPax, junio ¡Gracias! ¡Gracias!